Cha, uh, ¿quién es? Cha-la-la, sí, 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 el supercriminario audicionado, venga como, flow, let's free, MC, esto es calle pa' ti, rapero más trecho en estéreo, sacro, nos visita de nuevo, uh, y agarraron el peso al negro, no estoy fácil, sí, 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 niño chiquito a brincar conmigo, si ha dicho, con el flow de Mike Parido, no quiere patraquear conmigo, ya, y matalo así, yesy, 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 U.S.A. lo mata, ligao, hay chance, yo se los di, imbéciles, tu estilo no es competitivo, dago, sacro, el juego perfecto pa' tu juego, huevo en el trompe pa' esto, componiendo, refrescando tu rapeo moderno, sin chigüideo, ni rima, la creteo, tú se odió, como no, huevongo, estilo el mejor castillo, el lírica, toma, escucha, inhala y vuela, déjate pa' arriba, put your hands up, mano en el aire, movito, la sé, combate, juegue, es el cantante, papagate, tiro un pie pa'lante pa' explotarte, ajá, ajá, what the fuck you said, niggá, you want some, come on, you can't get it, niggá, sacro, taco, flow, because we're real, si no te gustas, come, mantén me here. Bienvenido a nuestro juego, dago y sacro, prendiendo raperos en fuego, más salvajes de balcón son de nuevo, MC quedan fuera por suero, malditos, DJ, todos listos para el duelo, me tumbo el vuelo, agarren el hilo, exploto el pecho, y a donde rimar le saco provecho, es un hecho que estoy pasado de abusador, para llegar a mi nivel no llegas ni con ascensor, soy el agresor, el que los mata con flow, damas y caballeros, welcome to my show, novatos quedan hecho, disparo letras como bala una fucking drop, recuételo, brichaco, estaco, yo soy el mejor, oh, 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 la man el asfalto, que tu corra apaga como un rifle de asalto, soy el nombre one, mi rango es alto, mientras me la creo, otros se hunden en el fango, no es su madre, come on, get it nigo, sagrada con flow, because we're real, si no te gusta, come, manteme here, muchos se sorprenden, a ver con el lápiz lo que hago, es muy sencillo, nadie piensa como el dago, traigo el flow, pero no entretienen, temas pa' la calle, oh, shit, ahora es que viene, pa' que trepen, pa' que se humede, pa' que se humede, En mi letra hay demasiada clase Pa' destacarme Otro payaso con mi frase Esto es easy Una papaya pa' mi es fácil O pagamos a sacretías Con un fucking nazi Por favor a sacro Díganle please don't fuck with me Vivan la agonía, vivan sus traumas Yo no me ahogo, no sufro de asma